Un buen momento para Fuenlabrada, el albergar esta exposición, una exposición que está generada por Henry Chaflan y comisionada por Suso. Estamos hablando de lo mejor que hay en el arte urbano, uno con su fotografía que nos la expone aquí en este centro de arte, y Suso como buen artista urbano también la comisiona. Para nosotros es un placer albergar esta exposición, sobre todo porque hablaban antes ellos de que es única. Yo creo que aquí empieza una nueva etapa, que yo no sé dónde les llevará, pero evidentemente creo que es un buen comienzo el poder exponer todo el trabajo que tiene Henry en su poder, no solamente estas maravillosas fotografías. Hemos estado viendo libros de trabajo de los grafiteros de los años 80 que tienen un valor incalculable y que él me decía que lo cambiaba a cambio de fotografías que él les hacía y fíjate, ahora están expuestos y lo que ha significado socialmente. Ellos hablaban de lo que era algo ilícito y malo, lo han convertido en la llamada de atención de decir que esto es arte, detrás hay una persona que lo ha generado, lo ha creado, todo un trabajo previo en sus libros de estudio y que luego lo plasmaban en los trenes. Era su forma de transmitir ese arte. Yo creo que tener el privilegio de convertir el centro de arte Tomás y Valiente en una estación de metro, en las cocheras de una estación de metro neoyorquina, pues me parece que es una oportunidad muy buena para que los vecinos y vecinas de Folaborada se adentren en el más puro Nueva York a pocos pasos de la calle Leganés. Yo creo que es una situación muy bonita que yo espero que la disfruten los vecinos y las vecinas. Yo tomé fotos de más de 800 trenes durante un periodo de 10 años a New York, cuando yo diré que era la época de oro de grafiti a New York. Y aquí tenemos los ejemplares, aquí no los 800, pero más de 500 trenes aquí y hay trenes de tamaño uno por uno del metro, hay 10 de ellos. Y además arriba hay casi 300 fotos antropológicas que yo tomé en la época. Son de los jóvenes que pintaban los trenes, de los breakers, fiestas de DJ, park jams, esas cosas. También pongan la mirada y la atención en algo que ha marcado profundamente el rumbo de la cultura contemporánea. Y sin duda lo diferencia, también ha marcado el arte en las ciudades. Entonces, ahí es de agradecer que pongan en todos los medios toda la posibilidad, todo el esfuerzo para hacer una muestra única a nivel mundial por primera vez en una institución que no hay intereses económicos, que el interés es el de difundir la cultura, el conocimiento. Y sin duda es la primera muestra de esta envergadura a nivel internacional. Henry, si no, corrígeme, pero esta es la muestra a nivel mundial en la que se puede mostrar su trabajo a tamaño humano, se ponen en valores su entrega, su cantidad, su constancia, su estilo, el valor antropológico y de modo único. Es su exposición individual en una institución.